Cristo está buscando obreros hoy, que quieran y cobrer. ¿Quién dirá, Señor, contigo voy? Yo quiero ser de fe. Oh, Señor, escucha tu labor y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, que obreros siempre habrá. Cristo quiere... Bueno, ya vamos a comenzar con lo que es la novena en este segundo día. Aquí, desde la capilla de la religiosa felipense, en esta fecha tan importante como lo es celebrar al nazareno, esta importante fiesta, esta inmensa fiesta, en este año diferente, diferente por la pandemia, diferente por todas las cosas que están sucediendo a nivel mundial. Y, por lo tanto, nadie está ajeno a esto. Así que, como se mencionaba ayer, ahí sí, dejamos un poco... Nos faltaba un poco de audio. Bien. Yo decía que no estamos ajenos a lo que está sucediendo en esta pandemia, con esta pandemia y, bueno, es nuestro segundo día de la novena en nazareno, a este Jesús de la vida, a este Jesús que en esta oportunidad Él nos va a visitar a cada uno de nosotros. No podemos ir allá a Caguas, pero Él nos está visitando en cada uno de nuestros hogares. Y ya estamos con Anadelia, rezadora, y con la señora Ita, conocida también, rezadora, así que con ella vamos a comenzar este segundo día de la novena. Hola. 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 Buenas noches. Vamos a rezar el Santísimo Rosario a mi Padre, que es un nazareno, por todos nosotros, por las personas que están escuchando en los hogares. Ojalá nos sigan, que nos contesten en los hogares, para que el Rosario sea más agradable a Dios. Ave María Purísima, sin pecados, concedidas, por la Señal de Santa Cruz, de nuestros enemigos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recemos el acto de confección. Señor mío, Jesucristo, Dios hombre verdadero, creado el Padre, el Redentor mío, por ser vos que soy, porque yo amo sobre todas las cosas. A mí me pesa, pésame, Señor, de todo corazón, de haberte ofendido. Yo propongo firmemente la enmienda de mi vida, nunca más pecar, apartarme de todas las ocasiones, ofender o comenzar, y cumplir la tendencia que me fue impuesta. Ofrezco, Señor, mi vida, obras y trabajos, y satisfacción de todos mis pecados. Así como suplico, así confío, vuestra divina bondad, misericordia infinita. Me lo perdonaré por los méritos de vuestra presosísima sangre, pasión y muerte. Me darás gracias para amendarme, perseverar en vuestro santo servicio hasta la fin de mi vida y hasta la hora de mi muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio de siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Dios te sabe, hija de Dios Padre. Dios te sabe, madre de los hijos. Dios te sabe, María, querida esposa del Espíritu Santo. Dios te sabe, María, concebida en gracia y mancha el pecado original. Dios te sabe, María, concebida en gracia y mancha el pecado original. Y premeritante en su ser natural. Amén. El primer misterio glorioso era la resurrección de nuestro Señor. Después de tres días revive el Señor de muerte y pecado, feliz vencedor. Ave, Ave, Ave María, Ave, Ave, Ave María. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tus voluntades de la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te sabe, María, llena eres de gracia al Señor contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sabe, María, llena eres de gracia al Señor contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que sole María llene de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que sole María llene de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Como era en los principios, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. El segundo misterio lo dio, la mirada de la ascensión de Jesús a los cielos. Hidiendo a los cielos en carne mortal, nos abre las puertas del gozo eternal. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Ave, ave María. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, que las heres de gracia del Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. El tercer misterio glorioso, la venida del Espíritu Santo en figura de lengua de fuego sobre el colegio de los apóstoles. En lengua de fuego, cual dones de amor, llegó hasta los doce el Consolador. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, si la tierra coman al cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia del Señor y contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia del Señor y contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia del Señor y contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Que el cuarto misterio glorioso La asunción de Nuestra Señora a los cielos Cuerpo y el alma La Virgen se va Al cielo Donde ella Nos esperará Ave, ave Ave María Ave, ave Ave María Mi referencia a este misterio Recibo un Padre Nuestro con Dios Ave María Padre Nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra Como en el cielo Danos todo nuestro pan de cada día Perdona nuestra ofensa Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer en tentación Libranos del mal, amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en los principios, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. El quinto misterio glorioso, la coronación de Nuestra Señora por reina soberana de todo lo creado. De cielos y tierras se escucha una voz, María es la reina de la creación. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Se besó a mi María, llena eres de gracia, al Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Se besó a mi María, llena eres de gracia, al Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Se besó a mi María, llena eres de gracia, al Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Se besó a mi María, llena eres de gracia, al Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Es hora de nuestra muerte, amén. San María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Oh Dios, perdona nuestro pecado, salva no del fuego del infierno, lleva al cielo todas las almas, especialmente a la más necesitada de tu misericordia. Virgen María, protégenos, te amamos, salvanos y salva al mundo. Padre nuestro que está en los cielos santificados, sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestra pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Muera en un principio, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Virgen purísima, antes del parto. Ruega por nosotros para que seamos castos. Que le salve María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen purísima, en el parto. Ruega por nosotros para que seamos castos. Que le salve María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen purísima, después del parto. Ruega por nosotros para que seamos castos. Que le salve María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Vamos a colocar en las manos de Jesús Aleluya No tienen sino un Padre, el Padre celestial Solo tienen un Doctor Que es el Mesía, aleluya Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Según San Mateo Gloria a ti Señor Jesús Jesús dijo a la multitud Y a sus discípulos Los escribas y fariseos ocupan La cátedra de Moisés Ustedes hagan y cumplan Todo lo que ellos les digan Pero no se guíen por sus obras Porque no hacen lo que dicen Atan pesadas cargas Difíciles de llevar Y las ponen sobre los hombros De los demás Mientras que ellos no quieren moverla Ni siquiera con el dedo Todo lo hacen para que los vean Agrandan las filacterias Y alargan los frecos De sus mantos Le gusta ocupar los primeros puestos en los banquetes Y los primeros asientos en la sinagoga Ser saludados en las plazas y oírse llamar Mi Maestro No se hagan llamar Maestro Porque no tienen más Que un maestro Y todos ustedes Sus hermanos A nadie en el mundo Llamen Padre Porque no tienen sino Uno El Padre Celestial No se dejen llamar A todos los que están sufriendo A nuestra comunidad A Chao Y a todos los que están pasando alguna dificultad Para que el Señor ponga su mirada en ellos Y su mano por supuesto Para su pronta recuperación Sobre todo a los enfermos Jesús dirige su discurso a los discípulos Y a la multitud Afirmando la arbitrariedad de ciertas imposiciones La vanidad y la ostentación En la obediencia Perdón, en la observancia De la ley Por cierto, la falta de coherencia Entre la doctrina y la vida La crítica de Jesús Es el lejamiento Lejalismo Para no a la ley Ya que los Que se amparan en ella Quieren Burlar sus profundas exigencias Bueno, es como Muchas veces nosotros En esta humanidad En este mundo A veces quieren hacer cosas Que no corresponden O simplemente Sobresalir en algunas cosas Por aparentar Por aparecer Y realmente lo que siente El corazón de cada uno Es diferente Jesús nos entrega Un claro mensaje aquí Y Y él Y él comenta De la carga pesada Que llevan estos fariseos Pero Pero no siquiera Quieren muerlos Con un dios O sea Dicen Hablan de la doctrina Y hacerlo con chalo Es lo que uno puede En forma muy simple Apreciar Pedirle al Señor Que Bueno Que abra los corazones Que Que se inunden De Jesús Para que entiendan Lo que es realmente La doctrina La fe Y la verdad Jesús Es la verdad Y eso Es lo que nos debe Importar siempre Y este Jesús De la vida Ya en la isla De Caguas También Lo siento Que Sabemos que No está solitario Porque él Está con nosotros Acá Y nosotros Estamos con él Así que Pedirle que Que nos siga Acompañando Y siga Acompañando Todos nosotros En esta En esta novena A él sea la gloria Por los siglos De los siglos Amén 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 Bendita sea Tu pobreza Y eternamente Lo sea Pues todo en Dios Se recrea En tan graciosa Belleza A ti celestial Princesa Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día, alma, vida y corazón, mírame con compasión, no me dejes, madre mía. La letanía de la pasión de Cristo, se le pone, ten piedad de mí, Jesús pobre y abatido, ten piedad de mí, Jesús ignorado y despreciado, ten piedad de mí, Jesús aborrecido, calumniado y perseguido, ten piedad de mí, Jesús entregado y vendido por treinta monedas, ten piedad de mí, Jesús lo arrañado, acusado y condenado injustamente, ten piedad de mí, Jesús vestido de un hábito de oprobios y afrenta, ten piedad de mí, Jesús aobeteado y burlado, ten piedad de mí, Jesús arrastrado con una soga al cuello, ten piedad de mí, Jesús temido por loco endemoniado, ten piedad de mí, Jesús azotado hasta derramar sangre, ten piedad de mí, Jesús opuesto a Barrabás, ten piedad de mí, Jesús despojado de su vestidura con infamia, ten piedad de mí, Jesús coronado de espina y saludado por burla, ten piedad de mí, Jesús cargado con la cruz de mis pecados, ten piedad de mí, Jesús triste hasta la muerte, ten piedad de mí, Jesús consumido de dolores, de injuria y humillaciones, ten piedad de mí, Jesús afrentado, escupido, ultrajado y encarnecido, ten piedad de mí, Jesús aniquilado y sin honra para con los hombres, ten piedad de mí, oración, todo, oh buen Jesús, oh buen Jesús, que sufriste, que sufriste, por mi amor, por mi amor, una infinidad, una infinidad, de oprobios, y afrenta, y yo no puedo, y yo no puedo, comprender, comprender, imprimir, 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 poderosamente, poderosamente, en mi corazón, en mi corazón, en mi corazón, la estimación, la estimación, de vuestra paciencia, de vuestra paciencia, y hacer, y hacer, y hacer, que desee, que desee, imitarla, imitarlas, amén, amén. Vamos a rezar por las almas del purgatorio, vamos a pedir a Dios, por todas las almas del purgatorio, por las que nos tienen que regalos por ellas, Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad de la tierra como en el cielo, Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores, contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, con los siglos de los siglos, amén. Vamos a rezar el credo a mi Padre Jesús Nazareno, por todos los enfermos, por los niños, los adultos, los ancianos, y de las fuerzas que salgan adelante. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por la obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ahora en un principio y siempre, por los siglos y los siglos. Amén. Vamos a rezar una salve a Santa María del Reto, que es nuestra patrona, que nos proteja, que nos dé la salud y que nos ayude en todo momento. Dios te salve. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, usura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este baño de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, Bruto bendito de tu vientre, o clementísima, o viadosa, o dulce siempre, Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, como en un principio, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Dios todopoderoso y eterno, que por la inmaculada concepción de la Virgen María, preparaste digna habitación y morada a tu Hijo Santísimo, el Verbo Eterno, conséguenos que, Diosísimo Señor, los que hemos rezado este rosario, seamos libres de todos los males pasados, presentes y vinideros, por el mismo Jesucristo, Señor nuestro, que contigo vive y reina en unidad al Espíritu Santo, y el Dios por los siglos de los siglos. Amén. Aquí vamos a cantar los gozos de Jesús Nazareno. A Jesucristo adoremos, y con tierno corazón las caídas contemplemos, que el Señor dio en su pasión. Dulce Jesús que he postrado, sangre sudáis por mi amor, concededme que a tus pies derrame alma y corazón Las caídas contemplemos, que el Señor dio en su pasión. Mi Jesús, danos tu mano, y por tus siete caídas, no permitas que caigamos, ni en pecado, ni en prisión. Las caídas contemplemos, que el Señor dio en su pasión. Con el trope de mis culpas, te he derribado, Señor. Señor, lloré en mis ojos más agua, que las que llevo el cedrón. Las caídas contemplemos, que el Señor dio en su pasión. Si de la cruel voz petada, caes mi Jesús al rigor, levántate, que el Señor dio en su pasión. Levántate, que el ruido está, que te da mi contripción. Las caídas contemplemos, que el Señor dio en su pasión. Venir al alma de Jesús, a morir en compasión. Que para verlo en su sangre, desmayado no hay valor. Las caídas contemplemos, que el Señor dio en su pasión. Después de azote y espinas, cruz y clavos, que dolor. Viva mi Jesús y muera, que a un ingrato le ofendió. Las caídas contemplemos, que el Señor dio en su pasión. Nazareno hermoso, dale, esa cruz que no es razón. Que a ti te potré su peso, cuando hice el pecado yo. Las caídas contemplemos, que el Señor dio en su pasión. Que abres yo el pecado en mí, si tanto ha causado en Dios. Peque contra ti atrevido, perdón mi Jesús, perdón. Las caídas contemplemos, que el Señor dio en su pasión. Aplaca, Señor, tu irá, tu justicia y tu rigor. Dulce Jesús de mi vida, misericordia, Señor. Las caídas contemplemos, que el Señor dio en su pasión. A Jesucristo adoremos, que el Señor dio en su pasión. Digamos, por reverencia y humildad, bendito y alamado sea. Y el santísimo sacramento del altar, y la purísima Virgen María. Concedida sin mancha, sin pecado original. Amén. Alabemos a Dios, y a la Madre de Dios, y al Señor que nos amanecer con bien. Amén. Padre María purísima, sin pecado concebida. Corazón santo, tú reinarás, y vuestro encanto siempre serás. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Cristo está buscando obreros hoy, que quieran y coger. Amén. ¿Quién dirá, Señor, contigo voy? Yo quiero ser de fe. Oh, Señor, escucha tu labor, y obreros faltan ya. Amén. Amén. Amén.